Bueno, gentecilla, aquí lo de GamerOMG en este cuarto capítulo de Alien Insolation. Bueno, si os acordáis un poquito, ya hemos tenido la visita del Alien, también hemos sufrido un poquito, como por decirlo así, por culo de los androides, porque ya habéis visto que no paran, o sea, son bichos que lo único que te puedes esconder, no es como Alien, ¿no? Esto si te escondes delante de ellos, pues según en qué sitios te puedes esconder y no te descubren, por ejemplo, conductos del aire, pero el Alien no, el Alien no, el Alien si te pilla escondiéndote donde sea, te va a sacar, y hay que tener mucho cuidado, y si veis que se va en el momento que nos ha visto escondernos, y parece que se ha ido, es el momento de salir corriendo y esconderse en otro sitio, porque, porque no, porque si no es que nos va, vamos, que nos pilla y nos revienta, básicamente. Así que, ya sabéis, vamos a, bueno, estáis escuchando los ruidos, que la verdad es que, es muy porculero, y este tío siempre nos va a estar acechando. Vamos a seguir un poquito más para adelante, y vamos a ir viendo, como ya sabéis, ahora haré lo justo, para que, este tío se escuche un montón, para que vayamos, vamos, vamos a ir avanzando y tal, y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos en esta parte. Acordalo un poquito de, para que también, que se me había olvidado, hay que acordarse de que vamos en busca de los otros compañeros con los que saltamos a esta nave, vale, lo digo porque se ve que el Taylor, nuestra otra compañera, está herida, y, y vamos, el otro está allí cuidando el Taylor, y tenemos que ir hasta él. Vamos a ver, allí parece que hay un androide, a ver si no nos ve, no. Bueno, como he dicho, para mantener la tensión, voy a estar un poquito así en silencio, para que, vamos, no está dando por culo. Bueno, pues primero, que vamos a ir a lasjas de la una обязательно, vamos a ir para que lastalo de la unaya y ciertamente. Ya ahí, ya cheapo. Bueno, yo tengo ya, ya usé, ya leOME ulaime. y se las har lasolduras de los que un alto rato de roco cero. bien ¿ ruido no tv se ref desnose acá y con Đoja este? Bueno, bueno. No, bueno, no sé, básicamente lo que estoy encerarla. Está activada, así que nada. Ya no tenemos el método para abrir estas puertas, así que... Vamos a ir despacito y con buena letra, porque ya estamos viendo que... Vamos a ir despacito porque nos descubre uno y seguro que se nos juntan las patoletas. Cuidados los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. Vamos a ir despacito. Vamos a ir agachados como siempre, ya sabéis. Yo voy como la rata, ¿vale? Yo voy ahí por los bajillos agachados como quien no quiere la cosa. Vale, no queremos pasar un mal momento ni nada. Bueno, esta seguramente será la puerta que hemos visto antes que hemos dicho que no podíamos abrir. Será por el otro lado. Que parece que por el otro lado sí se pueden abrir. Correcto. Ahí. Estamos justo, justo, justo en la puerta esa. Un colega está ahí. Vale. Vale, se mueve. Vale, se mueve. Está ahí. Vale, voy a pedir. No está ahí. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Me tildaréis De precavido? De no moverme Si veo que Pudiera pasar Parece que como que Me quedo ahí esperando A que de verdad Se aleje Y no No nos vayan a pillar Prefiero hacerlo así La verdad Porque No tengo Muchas ganas Pongámoslo así De que me estén matando Cada dos por tres ¿Vale? Así que prefiero Coger Y el momento que vea yo Que es más seguro Salir Seguramente Que no os quepa Ninguna duda Que cuando esté el bicho Dando mucho por culo Porque lo va a estar seguro No me tengamos Vamos Tengamos que estar metidos En algún sitio Por lo menos Por lo menos Por lo menos Hasta llegar Hasta casi cinco minutos Hombre Esperamos que no tanto Hasta que vea yo Que está totalmente seguro Porque es que no No me apetece Morir mucho Vaya Registro de llamadas Por la mañana ¿Qué demonios Están corriendo ahí? Estoy esperando una llamada Pero Apolo Espere por favor Estamos derivando su llamada Hola Mi androide amigo Está Rarísimo No escucha lo que le digo Apolo Como estáis viendo Prácticamente Son todos Quejas De De la gente Porque Son quejas De Que se dan cuenta ¿No? De que los androides Estos Se le están yendo La pinza De una manera Exagerada Y Tanto por la mañana Como de por la tarde Como podemos ver aquí Si claro Si Es como Si os acordáis Los que habéis visto la peli La primera Al androide Al final se le acaba yendo la pinza Y es el que En verdad También es Muy peligroso Al igual que el alien ¿Vale? O sea Que Pero bueno Bien Si me gusta Equivocándome botones No voy a cambiar A ver A ver No voy a cambiar Está ahí delante parece ver aire. Muchas veces, aunque parezca, dijéramos, el medio más que puede dar más un poco de miedo, ¿no? El tema de ir por los conductos del aire porque ya sabes, ¿no? El problema es que tenemos otra puerta como la de antes. Pero también muchas veces el más seguro, entre comillas, porque así no tenemos que enfrentarnos a todo el mundo, ¿no? No tenemos que ir hasta allí. Vamos a ver. Se mueve muy rápido. Eso tiene que ser el alien. Bueno, parece que mientras haya androides, por aquí nada, mientras haya androides no se mete el bicho entre medias. Parece, parece. Gracias. 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 poniendo, intentando e diciéndole algunos de que hay que ver que hay un bicho que es un bicho que lo puede matar y muere muchas veces. digo, pero como veces. es que se basa eso en el juego. Típico bicho que es inmortal. 为ódico porque no tenemos los medios es porque el juego no nos da. Pero, vamos, es que es así, es que ¿para qué quiere ser un juego que te cargues al bicho principal, que nada más que hay uno en el minuto 5 bueno, en el minuto 5 no, a los 20 minutos ¿para qué? o sea, ¿para qué? es como si en el Dead Space me pusieran que es que es un juego muy aburrido porque el tío no salta, ¿no? de plataforma venga, por favor cada compañía hace un juego y hace como ella cree que va a ser mejor, yo por ejemplo este, para mi gusto, le da mi vuelta a un Call of Duty, y ese tipo de juegos ¿por qué? porque para pegar tiros pues sí, muy divertido pegar tiros así bueno, muy divertido bueno, es su cosa, ¿no? para lo que lo quieren algunos, para nada más que pegar tiros para arriba y para abajo, saltar y hacer yo qué sé, a ver quién es el mejor pero claramente, pues no y en estos juegos, lo que te hace de verdad es meterte en la partida que parece que sí, que lo estás viviendo tú y la verdad es que te tienen ahí muy en tensión muy en tensión, es que no no tiene, no tiene nada que ver la mil vueltas este tipo de juegos eso sí, que yo ya les dije que yo paso un malo rato pero es que así sí, que un juego se disfruta cuando te sumerges dentro y está la atmósfera de Alien los sonidos la oscuridad el agobio el saber que si te coge te matan el tener que estar escondiéndote eso es, eso es vamos vamos ¿Qué pasa? Vomito del progreso Estáis viendo que estoy tardando un montón Estoy tardando un montón en salir de esta parte Pero es que no, o sea, los androides no paran de estar por aquí Entre eso y el alien que no para de hacer ruido De moverse, la verdad es que... Si considera que no se le ha atendido con la atención característica de Sigson Deje una queja, por favor Ya se mueve, vamos a aprovechar ahora Lo escucháis, ¿verdad? Y la babilla ahí No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Bueno, parece que salimos de aquí. Bueno, lo estáis viendo, estoy intentando ahora callarme un poquito más, porque si no se escucha más a mí que el juego y eso es lo que siempre me quejo, de que siempre quiero intentar hablar menos y al final acabo hablando. Así que voy a intentar mantener la tónica y estar más calladico y tal, y vamos a ir viendo. Mmm, qué bien. Nada más empezar. Vale. Veamos que ya está allí, como hemos visto. Un androide aquí en el suelo. No vayamos a que se despierte. Una musiquilla de esta detención de los huevos. No vayamos a que se despierta. La verdad es que nos ponemos la pistola como si la pistola fuera a hacer algo contra el bicho. Porque la verdad es que es como si queremos ir con una vengala, ¿sabes? Pero bueno. No vayamos a que se despierta. No vayamos a que se despierta. No vayamos a que se despliegue. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y SIGSON Synthetix. ¿Ripley? ¿Eres tú, Ripley? Está ahí tirando el suelo hecha mixto. Intenta descansar, Taylor. Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo a ver qué encuentro. Quédate con ella. Qué valiente, sabiendo lo que puede haber por ahí. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Vale. Nos han cortado método de transporte. Ya no tenemos metro. El sonido, eh. La ambientación, el sonido. Esos sonidos tan bruscos, tan fuertes que te meten. La verdad es que está súper currado. No es el típico pon y ya está. Se apaga la luz y nada. Vamos a guardar. Es una de las cosas que te vas dando cuenta de este juego, que está todo hecho con muchos detalles. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco más. Cogemos el mapita. Cogemos las cositas que podamos coger. Vamos a ver todo al máximo. Ahora, a ver, fabricando. Fabricando. Vamos a aplicar cosillas. porque si no, no podemos coger cosas y siempre es mejor tener en el inventario siempre de objetos llenos y de crafteo lleno no ir dejando todas las piezas por ahí cerrada tú verás bueno esta que creéis que es el típico tío que nos va a pedir un favor que nos va a dar su ayuda porque si, altruista al máximo o que como ya he dicho nos va a pedir un favor y ese favor va a ser meternos ahí en un verenjenal imposible yo voto ya más por eso aún vamos a verlo olvídate de la puerta los mariscales lo cerraron todo usa el conducto tranquila, ahora los cierro yo, la fiesta de momento las horas de visita son de diez a una y de tres a siete gracias cogemos otro mapita bueno parece esto está un poquito intranquilo no hay androides parece que no está el bicho cerca así que vamos a ver no nos pillas en el mejor momento ya no hay androides no hay androides no hay androides Soy Kulman Ripley, estoy buscando un médico Yo soy doctor Mi amiga necesita ayuda, suministros médicos Y yo, en esta planta no hay medicinas Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda, tú necesitas la mía Encuentra el código del ascensor de servicio Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí, yo te puedo guiar desde aquí Morley o Lingard deberían tener el código nuevo Yo iría al despacho de Morley primero Era normal que nos quiera meter en un veren general Él no lo haría, pero nosotros sí Somos los pringadillos Pero bueno, vamos a ver Venga Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo Ok, vamos a ver Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación al espacio... Dime a dónde ir, culpa. ...casos trágicos. No te preocupes, hace mucho que no estaré. No, no, por ahí no. La verdad es que esto está callaico, callaico. Más de la cuenta. ¿A qué vamos a ver? Eso es. Ponle ese pasillo. No te preocupes, no te preocupes. Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. La verdad es que muchas veces dudo, no sé si leeros estas cosas o directamente... quedarme un poquito con la cámara fija y que vosotros que lo veáis. Porque pienso también que se alargan un poco más los vídeos. Así que ya no lo sé. También porque me da cosilla, ¿no? Porque yo creo que todos los textos, los archivos que te puedas encontrar y tal... Pues la verdad es que, lo que sé, me da la sensación de que hacen falta, ¿no? Bien, vamos a necesitar la tarjeta. 1,702, ¿no? Vale. O una de dos. Vale, no somos nosotros. Te voy a decir. Voy a ver si pensar que... O somos nosotros o no. Pero pa' bien es que no somos nosotros. Directamente. Así que... Creo que nos lo olemos un poquito, ¿no? Lo que puede ser. Porque los androides no creo que vaya a saltar esto por ellos. Así que veremos ahora. Pues no era suficiente una alarma. Así que suene así. Vale, vamos a ver. No. 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 claro, que iba a parecer bueno, vamos a ver a ver si tiene pinta de que este se queda por aquí bueno, ya os he dicho que aquí soy una pestiñeillo así que lo vais a ver ahora a partir de aquí voy a intentar abrir lo mínimo así que ya iremos ya os iréis viendo así que ya os iréis viendo la pestiñeillo 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?